Hola, qué tal compitas, pues esto es un panorama desolador en uno de los bosques tan hermosos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y es por la tala ilegal e indiscriminada que están haciendo en esa región. Y ya había denunciado la periodista que fue asesinada, Miroslava Bridge Belducea, y por algo lo hicieron, precisamente para que no volteara a ver este desolador panorama que estaba ocasionando políticos corruptos ligados al narcopan y ligados al narcogobierno de Javier Corral, quien estaba permitiendo que sigan esta tala indiscriminada por parte del crimen organizado y empresas ligadas a la tala clandestina. Turistas que se internan en la Sierra Tarahumara, ya sea vía férrea o terrestre, ven que grandes zonas de bosque se encuentren casi desérticas, dejando a la luz una actividad ilegal que muy pronto terminará no solo con el atractivo de la zona serrana, por donde pasa el Chepe, por ahí pasa el Chepe, que proviene desde la zona de Sinaloa y termina hasta la región de la Sierra Tarahumara, sino que también está provocando un daño ecológico irreversible. Comentan a través del heraldo de Chihuahua, que la Sierra Tarahumara se acaba y la tala ilegal y los incendios forestales han provocado que parte de estos bosques sean prácticamente un desierto que ofrece un panorama desolador y que requiere con urgencia atención de las autoridades correspondientes para prestar atención a este ecocidio ecológico y se implementen las medidas necesarias para detener esta devastación. Asimismo con la vista de un paisaje triste y desolador, grandes espacios de bosques se encuentran hechos cenizas, resultando de una práctica que los taladores clandestinos realizan, provocando ellos mismos incendios en las áreas saqueadas para así ocultar la explotación. Pero además compitas, pretenden imponer el plantillo de aguacate en estas regiones. Esto también se puede empezar a dar, pero también la amapola y otros enervantes que sirven para el narcotráfico. En el tramo de la sierra ubicado en los poblados de San Juanito y la zona de Cril, a la altura del kilómetro 65 en Cuesta Prieta, donde grandes espacios pueden ser avistados y volviendo bajas en vía terrestre o férrea en el Chepi. Es un tramo que muestra la codicia de algunos y el descuido de muchos. Los taladores arrasan, comenta esta publicación, con el recurso maderable y quienes pasean y visitan la sierra mencionan lo deprimente del paisaje y su asombro. Ante la impunidad de estos hechos, la sierra se encuentra devastada. La tala inmoderada y los incendios provocados dejan ver a simple vista la urgencia de mayor atención para esta zona de la sierra de Chihuahua, pero también para los habitantes, los tarahumaras, los raramuri, que tienen que ser desplazados por estos desgraciados narcoparamilitares y por parte del narcogobierno y sus comandos armados. La Semarnat no hace nada, menos el narcogobierno federal, que solamente con darle una palmadita a Javier Corral y decirle, no te preocupes, vas a tener tu dinero, pero sigue callado por lo que está pasando allá en Chihuahua. No digas nada, no digas nada y miren, se queda callado el cabrón. Por eso yo no le creí nada y en nadita esa pinche caravana. Pero ahí lo tienen. Si les gustan, pueden checarlo. Está en la página del heraldo de Chihuahua y habla sobre el ecocidio de la sierra tarahumara. Es muy triste y por esa razón también asesinan a periodistas y activistas como Isidro Balmenegro y también a la periodista Miroslava Brich, que les había comentado, compa. No nos quedemos callados. Estamos informando, compas, cuídense y que tengan un feliz viernes. Saludos, compas.